Muchos de los estudiantes que obtuvieron una nota elegible de 412 en el examen de admisión y concursan por obtener un cupo, no logran ingresar a la carrera de su preferencia. Esto se da porque la nota de admisión obtenida es muy baja o el corte de carrera es muy alto. La UCR ofrece la oportunidad de trasladarse de carrera. Sin embargo, es importante tomar en cuenta las recomendaciones y modalidades que existen para hacerlo, una vez que usted haya matriculado. El momento que se queda, digamos, se ingresa a una carrera que no es del agrado, yo diría que hay que hacer ahí como un alto, informarse cómo es el proceso traslado, me conviene, es estratégico para la carrera que yo busco. Y si yo me respondo que no, tomo decisiones. Y si yo digo sí, me parece importante y yo lo puedo hacer, tomar otras decisiones. Entonces, aquí siempre hay una asesoría de por medio. Dos de las modalidades de traslado son por rendimiento académico y excelencia académica. Es importante conocer que ambas cuentan con requisitos. En el caso del rendimiento académico, debe contarse con un promedio igual o superior a 8.5 y una carga académica de mínimo 12 créditos. Mientras que por excelencia académica, el promedio debe ser igual o superior a 9 y la carga académica de mínimo 15 créditos. Un escenario que vive a veces, muchos estudiantes ingresan a una carrera que no le gusta, que no le interesa y no le va tan bien en la universidad ese primer año porque está llevando cursos que no son de su agrado. Entonces, construyen una opción de sacar muy buenísimas notas para trasladarse luego. Pero, así como ellos lo cuentan, es que qué aburrido ir a una clase que me gusta, esa materia no me interesa y ese proceso, ese proyecto que tenían de sacar buenas notas comienza a diluirse. Volver a realizar el examen de admisión para obtener una nota más alta es otra de las modalidades existentes. Una opción es repetir el examen de admisión. A algunos estudiantes se les va las fechas porque la inscripción a los examen de admisión es muy temprano en el año. Normalmente es febrero, marzo y un pedacito de abril. Entonces, es importante, se pueden inscribir al examen de admisión cuantas veces lo paguen. Entonces, con eso no hay ninguna restricción y eso puede abrir más oportunidades de tener un corte más alto y tener más opciones de ingresar. Si decide volver a realizar el examen de admisión, debe considerar que los cortes de ingreso a carrera son distintos para los estudiantes de primer ingreso y los que se encuentran matriculados en la UCR. La fecha para iniciar la inscripción de la prueba será el 30 de enero de este 2017. Si usted está interesado en trasladarse de carrera y necesita asesoría, puede visitar la página del Centro de Orientación Vocacional y Ocupacional de la UCR en la dirección www.orientacion.ucr.ac.ucr o llamar al teléfono 25 11 1960.